Y ahora la prueba de corte de las tijeras multiusos Top Coat. Con la ayuda de las Top Coat vemos que fácil es cortar lámina, alambre. Sin hacer el menor esfuerzo se puede destapar, cortar cable, fleje, metal, plástico. Tijeras multiusos de acero inglés de alta calidad. Tijeras Top Coat, tuyas por solo 49 nuevos pesos. ¡Gracias!